Porque un buen masaje claramente, con un buen aceite, bastante erótico, tocando los puntos claves, es una muy buena previa sexual. ¿Cuánto debe durar al tiro a la encuesta y después comerse? Ok, veamos. Depende del momento, de la situación que se esté dando, pero un promedio yo creo de unos 15 minutos. No debería ser más, porque después se pone un poco latero. Por lo menos para el hombre. La previa, lo que cada persona necesita. O sea, para eso no hay tiempo en realidad. Tiempo prudente, como no sé, unos 10 minutos, media hora. Depende. Todo el tiempo que sea necesario. Unos 30 minutos, con suerte. Pensando en la mujer. Yo creo que unos 20 minutos. Porque eso dice el doctor. Es rico que te estén tocando todo el rato, por eso. Y que no se vaya directo al grano la cosa. Pensándolo bien, si soy egoísta, sí, 20 minutos sería poco. ¿La previa? Bueno, uno tiene que comenzar a jugar, a hacer unos previos juegos y yo creo que no más allá de los 20 minutos. Entre más, mejor. Yo creo que más excita de la mujer, ¿o ver? Porque al final, no sé, o sea, por complacerse uno, o sea, va y se mete al baño y se complace. Pero es complacer a la persona que tú amas ahí. ¿La previa? ¿Cómo? Una media hora. Como mínimo. Mínimo una media hora. Porque no, bueno, no puedes llegar y ser al tiro del acto sexual, o sea, tiene que haber un preámbulo, hay que hacerse cariño, darse sus gustos antes y después. La previa es tener relaciones como unos 20, 15, mi amor. Un poquito, pero bueno. Que los testículos tienen la culpa. Que es pura sabiduría. Se tiene una teoría rara, pero en promedio conté cómo deben ser 20 minutos, hay gente que dijo 10 minutos, hay gente que dijo media hora. A mí no me cabe la menor duda que todos los que dijeron 20 minutos, media hora, creen que ese tiempo fue el que pasó, pero de reloj no son 7. Pero no detengamos el cronómetro en el tiempo aplicado, sino qué tan importante es la previa y, como dijeron por ahí, lo que sea necesario se expresó. La Ale está de, yo sé. Ale, ¿cuánto debe durar la previa en general y después en particular? En general, yo creo que la previa debe durar todo el día. Todo el día, ¿verdad? Todo el día manteniendo el día presente. Debe ser la general, en lo particular. No, no, en lo general. Tú no necesitas ahí todo el día. ¿Ah? Necesitas todo el día. Mantener la llamita así como... Mantener la llamita todo el día. Desde el desayuno. Desde el desayuno. Ya. Porque esto de la previa, antes de, como que mata las pasiones, sino que uno tiene que estar ahí siempre jugando, coqueteando. Pero vamos al tanto, a lo físico. ¿Cuánto crees tú que el tiempo... Ay, pues a mí que dure lo que más se pueda. ¿Tanto? ¿Te interesa más que la cosa misma? Es que depende, po. Si está entretenido ese preámbulo, obviamente que me interesa más que la cosa misma, po. ¿Todo con eso? Depende también, ¿sabes? ¡Ah, vaya! ¿Qué es esto, Bondi? Depende. 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 Pero es la declaración que me voy a pegar ahora. Ya. De repente, la previa es más importante que el durante y el post. Y de repente, qué rico que no haya previa. Ah, mía. Bueno, era nuestra Carola. Carola. Yo creo que la previa no puede ser siempre la misma y no puede durar siempre lo mismo. O sea, pero tú decís que así de sopetón que te agarra y te tienes que echar la pared ahí mismo. Maravilloso. Excelente, sí. Dependidísimo. ¿A qué te pido que te mande? Una previa de 20 segundos. O sea, de repente. Sí, previa, po. Pero ¿cómo? Eso duele. Oye, no. Así como en la cocina, sobre la leche. ¡Ah! Eres nena. Oye, ¿eso sirve? No, no soy nena, pero igual duele. Oye. Es que ya está. Oye, que te rinconen en la pared y así pum, pam, de repente, no parece espectacular. No te puedo creer. Pero obvio. No te imaginaba de esa, Alejandra. Pero imagíname de todas. ¡Oh! Oye, pero ¿y la cocina también? Cocina espectacular. ¿Y ahí? ¡Oh! ¿Por qué no? Depende, po. Todo depende. Mira. Pero ya, la previa, buena pregunta. La previa, ¿dónde es ideal que se denombe? En cualquier parte, en cualquier lugar. Toma, toma, toma. Oye, la previa, ¿dónde se da mejor? ¿En la dignísima cama o en otros lugares? En el auto. ¿En el auto? ¿Qué? ¡Oh! Ah, claro. ¿Y si es automático? Si es automático mejor. Me moro, hombre. La palanca es como, caché, como el cañón. Bueno, bueno, claro. O sea, que yo creo que depende de mí, porque como decía la Alejandra, de repente es rico en la cocina, de repente es rico en el baño, de repente es rico en una oficina. ¡Oh! En un camarín de televisión. O con más gente. ¿Sabes qué? En los lugares públicos, aunque tú no lo creas... No, te pasaste para probar. Es que ahí estáis jugando con el cuento de... Oye, pero perdona, tú puedes partir la previa, como dijo la Alejandra, en el restaurante donde estáis comiendo. Obvio. Y con la patita... Ah, con la patita. Con la patita por debajo de la mesa. Con la patita. Exacto. Perdona, y después te puedes ir al baño, al restaurante y el otro te sigue. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a ir a un ojo? Seguí en el auto. Oye, son bien frescas. ¿Por qué les mandáis un mensaje por celular? ¿Uno juntaba en el baño? ¿O en el baño del avión? Espectacular. ¡No! ¿Ya creen que ser? ¿No te estás obligada a paraguay? Porque ya... Obvio, pues si son así, no tienen mucho espacio. Ya, eso es en cuántos lugares. Ahora, ¿en cuánto acción? ¿De a poquito a poquito? ¿O por ahí empezaron algo medio brusco? Es que no preguntaron a las mujeres cuánto debería durar la previa y cómo debería que ser. Pero los hombres, la verdad, es que siempre se quejan. Y, ¿es un mito urbano o no? Y les quiero preguntar a ustedes ahora. Y los hombres dicen, hoy las mujeres quieren demasiada previa y nosotros queremos más durante. ¿Cuántos minutos tiene que durar la previa, pollo? Depende, pollo. No, no. No hay que correr riesgo. Depende. A ver. O sea. Cuando estemos listos. ¡Sale! Oye, pero no te creas. Pero, oye, no te creas. Pero, oye, no te creas. No, porque si la previa es muy larga y tú tienes una capacidad de reacción inmediata. Pues esté lista, esté lista. Probablemente, si la delatamos el asunto, no va a tener la misma performance. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay que estimular a la mujer para que esté ella en las mejores condiciones lo más rápidamente posible para que uno que reacciona con el viento, esté también en condiciones. Y ahí vamos a... Que nunca los tiempos son iguales. Por eso que digo. Yo tengo una teoría. ¿Cuál? Yo creo que tienes que conocer muy bien a tu pareja. Me explayo. Si es una pareja que es multiorgásmica, andas a la segura de por lo menos dos o tres orgasmos con previa y después el tercero lo haces tuya. ¡Bueno! Claro, si es una mujer que solamente... ¿Pero aplicando kaki o así no más? Un solo no. No, yo estamos en invierno y yo aplicaría en el brillo crudo. Un solo kaki. Pero, y la otra es que si tienes solamente un orgasmo, anda tú cachando cuando ya la cosa está lista, como que la olla presionta que revienta. Ahí. Ahí el bombero, claro, se saca la... y atacamos la ticha. Alejandra, ¿algún comentario respecto a eso que ha hecho Pedro? La verdad es que... ¿No te gustó? No me gustó. ¿Qué te gusta? A mí me gusta como venga. ¿Cómo? ¿Cómo venga? ¿Venga? No, pero vale. Lo importante es que venga. Exactamente. Como venga, lo importante es que venga. Si hay en la pared, en la pared. Si empieza el juego de la seducción en el auto, en el auto. Si hay mensajitos por celular, todo eso es un preámbulo padre. Pero que no se ha querido decir de norte a sur, ¿por dónde partimos? No es lo mismo este hombre. Siempre distinto. Siempre diferente. Claro. Porque si sabes que si un hombre te hace igual, siempre la tontera es una lata este. Pero ¿cómo sé yo, cómo sé yo, si tengo que a lo mejor ir un, dos, tres, arriba de la churrera y que, ¡pah! Es que, no, pero es que, Pedro, te juro por Dios que de repente es súper rico, por ejemplo, que ataques la parte de arriba del cuerpo femenino. Por ejemplo, que apunta la nariz. Si depende tanto, ¿cómo te llevo? No, 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 a lo que voy. ¿Qué parte apuntáis tú, Pedro? No, de repente es súper rico, por ejemplo, que un día se centren en las pestugas, que otro día sea de golpe, que otro día sea... En la oreja. ¡Uh! En la oreja. ¿Y cómo te quedas sorda? No, te pasaste. No, pues sorda no puedes quedar. Sí, pues así como no queda muda, claro, ¿cómo va a quedar sorda? Muda, 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 que una cosa es quedar muda, yo tengo que otra es que no puedas hablar. Pero la oreja, fíjate que la oreja como que, no sé, como que te ha costado. ¿Qué es el lóbulo también, el lóbulo? ¡Qué delicioso, ¿no? Tienes que te metan el dedo en la oreja, la lengua, por supuesto. ¿Y qué otra cosa puede ser, pollo? Hay tanto creativo por ahí, fíjate. Ya, esa parte te quedaste callado. Sí, lo que pasa es, ¿cuánto tiene que durar la previa para ti? Nada. Nada, tú, nada. Mira, no haces como el dermatólogo. La verdad es que yo soy malo para la previa, pero si tú me tienes que preguntar en mi experiencia, ¿cuánto debe durar cuando he visto yo que con uno así como ya, ya, ahí está? Mínimo siete, máximo para mí doce, quince. Yo no lo veo un minuto, fíjate. No, minuto. Yo no lo veo un minuto, yo creo que prenderse, en el caso de los hombres, las estadísticas lo dicen, las ciencias lo dicen, una elección puede demorar entre cinco y diez segundos. Pregúntalo más. Una elección completa. En el caso de una mujer, va a depender de muchos factores, pero básicamente pueden ir con las tareas hechas. Un poco lo que usted está planteando. Oye, y la imaginación que habla Alejandra puede ser el detonante para que ella ya esté en condiciones y eso que uno dice, oye, fue tan rápido, no hubo ni previa, la previa la tuvo aquí. Claro. Y el tipo lo que pasa es, precisamente, está dando una pregunta. Mentalmente ya se preparó antes. Oye, 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 perdón, yo tengo una pregunta nomás. ¿Viste? Oye, me entendí Alejandra. Oye, me entendiste eso, me gustó. Pregúntalo más, y es pregunta de verdad, yo que soy hombre de cine, ¿una película puede ser una previa? Sí, pues. Sí, y las manos también. Ok. Sí, sí, Dios.